En la sede de la AMIA busco el ascensor, había dos ascensores y busco uno de los dos, uno era montacarga y el otro era un ascensor que usaba una persona, pero que en ese momento no estaba, lo había puesto en automático. Subí como todas las mañanas y cuando estoy subiendo el ascensor, nunca llego al quinto piso. El 18 de julio de 1994, Alejandro tardó varias horas en saber lo que ocurrió en el edificio de la AMIA. Solo creyó que el ascensor se había caído, sin imaginar que 85 personas habían muerto y que era un sobreviviente de una de las peores tragedias en la historia del país. En ese momento no escuché nada, simplemente una lluvia de piedras, se descolocó el ascensor, viajó precipitadamente hacia abajo y cuando me senté en el piso, sentí que mi pierna me dolía mucho, era todo oscuridad, entonces tanté de que había una columna, había una columna de hierro que me apretaba la pierna, entonces dije, bueno, acá me quedaré. Hubo un momento en el cual pasa el tiempo, pasa el tiempo, oscuridad, pasa el tiempo hasta que en un momento se escucha un helicóptero, después se escuchan máquinas que sacaban piedras, se escuchaba gente, hasta que en un momento determinado se ve una luz, una luz. Cuando observo esa luz veo que mi pierna no estaba apretada por la columna, me corro, corro la pierna totalmente fracturada en mil pedazos y me escapo por un agujero. Ahí veo a tres metros aproximadamente, hago dos o tres metros yo, más otros tres metros de distancia, veo la bota de un bombero y empiezo a gritar. Y ahí el bombero me cuenta lo que había pasado. Yo muy nervioso le digo, ¿qué te pasa? ¿Que no se dieron cuenta que se cayó el ascensor? Y me dice, no, no, no se cayó el ascensor, los cinco pisos de la AMIA están arriba de tu cabeza. Alejandro Minosnik llegó a Córdoba para contar su historia en el marco del programa AMIA Cultura Federal. Un relato en el que se mezclan su voluntad de superación, su esperanza, pero también el dolor que le tocó de cerca, quitándole amigos, compañeros y un familiar. En el primer piso trabajaba de mozo mi tío, el hermano mayor de mi papá, Bernardo Naum Minosnik, con 62 años, trabajaba en la AMIA. Y bueno, a mí me rescatan a las 7 de la tarde, me llevan a un hospital clínica, preguntamos, charlamos la emoción de tanta gente que había fallecido, de tanta gente que había muerto, la emoción de que salí con vida y al otro día preguntar por el tío y el tío no aparecía, no aparecía, y a las 48 horas no vino nadie a visitarme ese día y era porque estaban sepultando a mi tío. Cuando sucedió el atentado, Mirosnik estaba en un gran momento de su carrera como deportista. En el Hospital de Clínicas de Buenos Aires lograron salvar su pierna y hoy, a 25 años, sigue participando de competencias de alta exigencia física. Y mi sueño era correr un Ironman, poder correr un triatlón de larga distancia. Y me decían, no, no, olvídate, tu pierna está, no tenés idea cómo está tu pierna, está fracturada en mil pedazos, se me fracturó la tibia, el peroné, y el astrálago, con minutos, se dice que es en mil pedazos, internamente, no explotó, quedó adentro. Y salimos adelante, luchamos, luchamos, me salvaron la pierna, y en abril del otro año tuve la suerte con dos muletas de poder correr mi nuevo triatlón, un short, corrí, mi pierna quedó 3 centímetros más corta, cada paso quedó, y me acuerdo de la AMIA, te puedo asegurar que me caen lágrimas, dolor, pero es mucho el sacrificio, pero es mucho el logro que he tenido.